Una mujer vecina del barrio Juan Gován en Limón fue quien hizo el hallazgo mientras chapeaba un loteo baldío. Tras de alerta oficiales de la fuerza pública se presentaron a la escena y confirmaron que se trata de un cráneo de un ser humano, el cual muestra dos orificios de arma de fuego. Encontramos realmente si es una cabeza de ser humano, ya que una señora de unos 54 años más o menos, ella llamó a la comandancia, nos quiso identificarse. Nosotros verificamos la cabeza y si es una cabeza de una persona, tiene varios años supuestamente ya de muerta la persona, ya que cuenta con dos huequitos en el cráneo, supuestamente son dos balazos que ella tiene, que le pegaron. Agentes judiciales se presentaron a la escena para hacer el levantamiento de los restos y determinar la identidad.